En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con una encimera en Dectonkelia. Veremos también un paquete completo de electrodomésticos Denef. Te quiero enseñar cómo se combina la madera y el negro y el detalle CJR. Vamos a ver una barra con un pie de cristal. Quédate y lo descubriremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Quiero decirte que si ahora mismo estás con el proyecto de tu cocina y no das con ese diseño que te gusta, todo mi equipo y yo podemos ayudarte. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Acabas de ver cómo abro una puerta corredera en cristal es una muy buena fórmula para poder separar el salón de la cocina sin perder vista de un lado al otro. Y quería empezar diciéndote las medidas de esta cocina y estamos en 3 metros 30 de ancho y 5 metros 90 de largo. Está combinada en madera y negro. El color madera es nuestro roble sincro con esa veta tan característica. Y el negro es el negro la, un negro anti huellas que no deja la marca cuando pones la mano sobre él. Te quiero explicar también que para hacer este proyecto hemos jugado con el negro en los detalles. ¿Qué detalles? Vamos a ver el Gola que es ese tirador de metal en color negro. También vamos a ver el zócalo la parte de abajo en color negro y sobre todo el interior de los muebles que hemos elegido el grafeno para hacer el interior de toda esta cocina. También os quiero enseñar ese paquete de net con el horno con la puerta deslizante que entra hacia adentro. Y esta vez vamos a ver un side by side. Una pieza sólo de frigorífico y una sólo de congelador. Pero lo vamos a ver integrado con una puerta por delante para que quede completamente disimulado. Los muebles. Estamos viendo unos muebles bajos de altura 84 centímetros máxima capacidad con una pata de 6 centímetros. También te quiero explicar cómo instalar estas campanas de techo. Cuando no hay espacio suficiente en el techo de tu cocina hay que hacer esa estructura. La vamos a ver paso a paso. Y todas las medidas que nos dejan para poder transitar por la cocina también te las iré explicando poco a poco durante vídeo. Así que ni te muevas porque lo vamos a ver juntos. Muchas veces cuando llegamos a hacer el diseño de una cocina nos encontramos columnas de construcción que es imposible evitar. Si las podemos dejar en la zona de las torres con un mueble conseguimos absorberlas y que así queden disimuladas en el proyecto. Como pasó en este caso. Aquí detrás teníamos una columna de construcción. Hicimos un mueble más pequeño para igualar y ahora al cerrar queda completamente disimulada. Os decía que íbamos a ver un side by side, un doble frigorífico, una zona de frigorífico y otra de congelador. Pero esta vez integrado. Aquí lo tenemos. Estas dos puertas esconden todos los aparatos de frío y de congelado. Y te los quiero enseñar. Fíjate qué comodidad tener aquí toda la parte de frigorífico y todos tus congelados bien organizados cajón por cajón. ¿Y qué ventaja tienen los cajones? Los cajones puedes sacarlos hacia fuera y coger el congelado que necesites en cada momento. También hablábamos de que jugábamos con los detalles en negro. Como es la gola. Como es esta pieza vertical en negro que le da un toque diferente entre las dos partes de la madera. Y estos hornos de nef súper característicos sobre todo por su apertura porque es una puerta deslizante y que además entra hacia adentro. Muy cómoda para cocinar, para revisar a ver qué tal va, cómo va el asado. Y también cuando tengas que limpiar el horno. Esa función que a nadie nos gusta y que es súper compleja porque la puerta te molesta y no llegas con la mano. En este caso al esconderse la puerta es súper cómodo. Lo volvemos a cerrar y lo dejamos en su sitio. ¿Qué ocurría? Todas las golas de la cocina van sumando de 3 en 3 centímetros. Entonces llega un punto que nos quedábamos sin medida. Por eso estos muebles funcionan con pulsador. Tocas la puerta y se abre. Con esto consigues acceder al interior. La zona de arriba con una base y dos baldas. Recordar, importantísimo, tienen que ser baldas que se pueden ajustar en altura para que se adapten a todas las necesidades de cada familia. Y debajo del horno encontramos este mueble con puerta. ¿Y qué es lo más cómodo que lo decimos en todos los vídeos? La línea de los tres cajones interiores. No importa cómo sea lo que tengas que coger y de qué parte, que simplemente sacando puedes acceder muy cómodamente. Empujas y cierran automáticos. ¿Qué ocurre? Que al poner una puerta adelante evitamos tener todos los cortes que supondrían todos estos cajones. Y en esta pared de 5 metros 90, ¿cómo conseguir que no fuera un monstruo de torres completo de lado a lado? Se nos ocurrió hacer esta forma. Este arco en el centro que tiene muchas opciones. La primera te da dos grandes muebles en la parte superior que llegan hasta atrás a casi casi fondo 60. Fíjate cuánto espacio tienes en esta zona. Y aquí te quiero decir pusimos todavía un remate en el mismo negro que la cocina hasta la parte de arriba. Como va seguido y no llevaba curvas ni formas pudimos hacerlo con material de cocina. En la parte de abajo hemos hecho toda esta composición en negro, en el negro mate, en negro antigüellas que como puedes ver coloco la mano y no deja marca ninguna. Es una pieza de 1 metro 80 que abre hacia arriba y descubre todo este mueble interior. Y para seguir haciendo esta combinación de color negro y madera todo el interior, todo el interior de la parte de atrás del mueble, elegimos la trasera en madera para que siguiera combinando cuando la puerta está abierta. Es una puerta doble que es igual que las demás. Viene con freno, con pausa, se para donde lo necesitas y simplemente con empujarla se cierra automáticamente. Y para tener aquí toda esta zona de servicio que es una zona ideal para el pequeño electrodoméstico, se revistió con Decton, con el mismo material de la encimera, el Decton Kellia, en el cual se puede apreciar las vetas perfectamente. Para poder instalar aquí los electrodomésticos hemos dejado en cada esquina un disco, un doble enchufe para poder conectar estos electrodomésticos. Y claro, en estos puntos donde se trabaja, se corta, se necesita un extra de iluminación. Por eso también le colocamos la barra de led en la parte delantera. Como siempre digo, nuestra iluminación viene adelante y con esto conseguimos bañar toda la encimera. La parte de abajo viene una gaveta de 90 y otra de 90, doble gaveta de 90 centímetros. Y también, para no tener tanto corte, en este caso dejamos los cuberteros en la parte interior. Con esto conseguimos evitar un segundo corte y que sean dos puertas completas, dos puertas completas, dos frentes completos. Y en la parte de abajo otro espacio extra para dejar aquí todas las ollas, las sartenes y los pequeños electrodomésticos. Haciendo este puente, haciendo este arco, conseguimos que esta pared de 5 metros 90 no parezca tan grande. Toda esta zona de torres es completamente simétrica. Si no fuera por el mueble de la columna, si te estás dando cuenta, está replicada igual a la izquierda que a la derecha. Por lo tanto, donde antes teníamos la torre del horno, ahora tenemos la torre del microondas, que es exactamente igual. Pulsador para la puerta superior, base y dos estantes. Y en la parte de abajo, una vez más, y abriendo con este ola horizontal que continúa de la otra parte de la cocina, descubrimos tres cajones interiores negros completo. Todo su interior en negro. Mucho más fácil para retirar cualquier artículo. Y justo en la parte superior encontramos esta pieza, que es esto. Esto ¿Para qué sirve un calientaplatos? Pues para calentar los platos. Y es que hay algunas carnes y pescados que mantienen su sabor mucho más intenso si el plato está caliente. Pero también te servirá cuando estás cocinando. Si has terminado primero una elaboración, la puedes dejar aquí para que se mantenga caliente mientras terminas el resto. Y algo que me gusta mucho son los microondas. Ahora ya no trae un tirador. Si te fijas, es simplemente un pulsador. Tocas, se activa y se abre la puerta. Y me vas a decir, bueno, pero ¿qué ventaja tiene eso? Porque cuando pongo se va a notar el dedo. Sí, pero ¿sabes qué? Si vienes con las manos cargadas, con cualquier parte del cuerpo que puedas tocar, la puerta se abre. Así que ahora se la dejamos cerrada. Y a continuación vemos dos torres en 60 centímetros, que antes en la otra parte de la cocina eran frigorífico y congelador. Ahora lo que os voy a enseñar es una súper zona de despensero. Y fíjate qué pasada tener estos dos muebles dentro de tu cocina, con cinco cajones interiores en una parte y cinco cajones interiores en la otra. Y aunque me preguntáis muchas veces en los comentarios, oye Dani, pero no es incómodo este cajón tan alto. Este cajón, justo la parte de arriba, es un metro y sesenta y seis centímetros. Y sí, quizá no sea la zona más fácil de acceder. Pero yo te hago una pregunta. Ante tener que coger algo de una balda de la parte de atrás o poder retirar un cajón y cogerlo cómodamente, ¿con qué te quedas? Ponmelo en los comentarios porque me interesa mucho saberlo. Pero mira hasta qué punto y hasta qué extremo hemos llevado los colores negro y madera. Todos los tensores de la puerta, estas piezas de metal que sirven para que las puertas queden bien erguidas, también vienen en color negro. Igual que las bisagras, todas las bisagras de este mueble vienen en color negro. Así que al abrir estas dos piezas descubrimos un interior muy práctico, muy cómodo y muy bonito. No podía pasar por delante de esta placa de Neff sin pararme un momento y explicarte cómo es. Mira, son 90 centímetros. Todo alrededor trae este marco de metal. ¿Que para qué sirve? Aparte de que le da un toque diferente muy bonito, es perfecto por si estás en la encimera con algún plato, con alguna olla y resbala, no golpee directamente contra el cristal. Y su control, el Twist Pad Light. Mira, la vamos a encender y te va a enseñar. Es este aro, seleccionas el fuego que quieres, giras y ahí puedes observar cómo sube y baja la temperatura. Si se derramara algún líquido y quisieras limpiar simplemente quitando el control, la placa queda en pause y puedes limpiar perfectamente. Y como este disco tiene imán, vuelve muy fácilmente a su sitio y de ahí nunca se mueve. Aparte de tener un paellero de 32 centímetros, a cada lado tiene este fuego rectangular que le llamamos el Flexi. Fuegos Flexi Inducción. Son dos tonas independientes que pueden estar a diferentes temperaturas, pero es que si lo necesitas funciona como una sola. ¿Y para qué sirve eso? Pues mira, por ejemplo, para tener este accesorio que es el tepanyaki. Una plancha con un metal especial para cocinar. ¡Perfecto! Para hacerte aquí una parrillada de verduras, una hamburguesa rica rica o una buena pieza de carne. Continuando con el frente de la cocina vamos a ver esta isla. Esto es el negro LA. Una zona en madera y la otra en negro a juego y en combinación con nuestra cimera Dectonkelia. Y en este caso hemos dejado el cubertero dentro. Una vez más para evitar ese corte y para que quede igual que el del fregadero que te lo voy a enseñar ahora. Así son todo dos gavetas. El interior en nogal y la base en grafeno. Toda esta parte de aquí atrás es el extra que tienen de fondo nuestras cocinas. Zona de arriba para los cubiertos, zona intermedia para artículos de cocina y abajo sabes que es un tamaño superior más alto en el que puedes dejar las ollas y como puedes ver las tapas de todas las cazuelas están muy bien colocadas con nuestro separador en negro. A continuación tenemos el lavavajillas. Claro que íbamos a hacer si no, nada más que integrarlo, colocar una puerta por delante para que quede fundido con el resto de la cocina. Y aquí este es un súper fregadero y digo súper porque mide un metro veinte. Entonces fíjate qué espacio más grande tienes para guardar todos los productos de limpieza a cada lado. Todo lo que no golpee con el fregadero lo tienes con un espacio superior rematado en tablero marino para que nunca le afecte la humedad. Y en la parte de abajo, el tamaño de 120, tiene capacidad para 4 cubos de basura y todavía fíjate qué espacio más grande te queda en esta zona para tener ahí más productos de limpieza. Los pasos que hemos dejado en esta zona son 95 centímetros. La idea es que si hay una puerta abierta todavía puedas transitar muy cómodamente por esta zona de la cocina. Si tienes espacio en tu cocina, lo perfecto es colocar un fregadero grande. Y es que muchas veces me preguntáis en los comentarios, oye Dani ¿qué elegirías? ¿Dos fregaderos pequeños o uno grande? Yo, para mí, lo más práctico es tener un fregadero grande, como este modelo de Plados en color negro interior que mide 70 centímetros. Y el grifo, quiero pararme también un momento en este grifo de Hansburg, que aparte de su diseño tan minimalista y tan bonito, tiene una particularidad técnica muy cómoda. Y es que la manguera que permite que el grifo se extraiga no queda colgando como en otros modelos justo abajo donde están todas las tuberías del fregadero, sino que trae una pieza, un cassette, donde se enrolla, entra y sale sin quedar, nunca colgando. Y créeme que eso es súper cómodo. ¿Qué tuvimos que hacer en este proyecto para meter el motor de esta campana? Recreamos con una pieza de pladur, la misma forma y la misma medida que la isla, en el techo. Con eso conseguimos tener la altura suficiente para que entrara el motor. Y estos modelos de hélica a mí me encantan, porque trae todo un plafón completo de iluminación. Una iluminación que con el mando tú puedes regular si quieres luz más cálida o luz más fría o quedarte justo en el medio. Es regulable. Y una vez que tienes la temperatura, el color de la iluminación que deseas, todavía puedes regular la intensidad de la luz. Es perfecto para este tipo de cocinas que están unidas al salón, porque puede que en determinados momentos del día prefieras luz cálida o luz fría. ¿Qué medidas tenía toda esta isla? Y por lo tanto, la misma pieza que replicamos arriba son 3 metros de largo y 90 centímetros de ancho. Por eso, todavía nos queda todo este espacio, los 3 metros completos, nos queda este espacio que seguramente nuestros clientes en el futuro coloquen todavía unos taburetes a mayores. Y el paso que hemos dejado en esta zona, aquí bajamos de los 90 centímetros. Estamos en 85, pero es que esos 5 que hemos bajado, se lo hemos permitido, se lo hemos dado a la otra zona de la cocina para que allí quedara todavía más espacio. Y aquí al final, una zona para comer, este mesado que sirve como mesa de cocina en roble sincro, exactamente igual que el acabado de las puertas, pero con la resistencia de una encimera, 1 metro 40 de largo y 90 centímetros de ancho. Y al principio del vídeo te decía que te quería enseñar una pata de cristal. Voy a mover un momento este taburete para poder enseñártelo bien. Y es que podemos hacer con este tipo de sujeciones, que es un doble cristal muy robusto y suficientemente grueso como para resistir el peso del mesado y todo lo que vaya sobre él, conseguir que este mesado parezca que está volando, que quede completamente suspendido porque hace el cristal no se ve ninguna pieza y eso es perfecto porque al estar en visión todo el tiempo desde el salón, este mesado parece que vuela. Si te has fijado durante todo el vídeo estás viendo estas paredes en gris, esto es microcemento, ¿no sabes lo que es el microcemento? Te dejo aquí arriba una tarjetita para que pinches en otro vídeo y te lo explico perfectamente. Oye, hoy hemos visto cómo hacer un frente de 5 metros 90 sin que parezca un monstruo de torres, dejando un espacio en el centro también para el pequeño electrodoméstico. Combinar el negro y la madera hasta el extremo, incluyendo las bisagras, los tensores y todos los interiores de los muebles. Hemos visto una cocina súper equipada con cajones interiores que ya sabemos que son muy prácticos y muy cómodos. Un fregadero enorme en 70 centímetros y este grifo de Hans Grohe que es muy cómodo porque enrolla, entra y sale dentro de un carrete. Cómo colocar un súper besado de 1 metro 40 por 90 y que parezca que está flotando en el aire. Un proyecto súper chulo que estoy seguro de que te va a dar un montón de ideas. Si quieres conocer más acerca de nosotros solo tienes que visitar nuestra página web www.cocinastjr.com y te recomiendo que te des una vuelta por nuestro perfil de Instagram arroba cocinas tjr porque somos súper intensos subiendo contenido. Oye, a mí me ha encantado enseñarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Quiero empezar explicándote. No, tío, la puerta corta. Vivir contigo. Sí, estamos. A por ellos. Nos encanta la simetría. Dejamos tres tristes tigres en un trigal. Un botón, un botón táctil. También es... No, no, pero es que se te ve. No se te ve nada, pero se te ve. ¡Yaga!